Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para saber. Amén. 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 Puso en mi boca un canto nuevo, un alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y creerán, y en Jesús confiarán. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. En ti se goce y se alegre, todos los que te buscan repitan sin cesar. Amén. 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 Amén.